La clave para domesticar el ego por Wayne Dyer Bienvenido, bienvenida a Autoconocimiento 360 grados. Después de desterrar la duda, descubres que tienes un conocimiento, más que una creencia con respecto a las cosas. Entonces eres capaz de alcanzar la perspectiva del testigo, notando lo que ocurre de manera desapasionada. En el proceso aprendes que la mejor manera de cultivar el testigo es hacerlo en silencio. El ego trabaja muy duro para mantenerte alejado de ese lugar divino, que es una mente aquietada, haciéndote creer que no hay nada de valor para ti en el silencio. Más que nada, el ego está a favor de la autopreservación y te dirá cosas como, no puedo creer que ahora estés permitiéndote caer en todas estas tonterías. Todas estas tonterías simplemente hace referencia a que entiendes que ya es hora de escuchar a tu conciencia superior. A medida que retiras la duda, cultivas el testigo y acallas el diálogo interno. Estás impidiendo que el ego interfiera en la toma de decisiones diarias de tu vida. A través de estas sabias palabras de Dr. Wayne Dyer, vamos a aprender algo más sobre el ego, para poder entender con claridad qué es lo que tenemos que domesticar realmente. He identificado 7 características específicas del ego, de las que hablaré brevemente. Punto 1. El ego es tu falso ser. Es tu idea de ti mismo y por lo tanto no es tu verdadero ser. Tu ego no es real, es una ilusión, es algo en lo que has llegado a creer. Tu ego. El ego trata de convencerte de que eres algo que no eres. Quiere que creas que tú eres este cuerpo. De modo que tienes que hacer que sea mejor que los cuerpos de otras personas y tienes que tener más riquezas y así sucesivamente. Esto es falso porque a tu verdadero ser, que es eterno, inmutable y uniforme, no le importa ninguna de esas cosas. 2. El ego enseña separación, es decir, que estás separado de Dios y de otras personas. Tu ego te dice que eres distinto de todo el mundo y que esa singularidad y separación deben alimentarse y protegerse en todo momento. Estás comparándote constantemente con otras personas o defendiéndote de ellas. Sin embargo, tu ser real sabe que somos todos uno. 3. Te convence de que eres especial. El ego dice que no solo estás separado de otros, también eres especial. Eres mejor que otros debido a quién eres y a tus antecedentes. Tienes que deshacerte de esa idea porque si eres especial, eso significa que los demás no lo son. Todos somos especiales a los ojos de Dios, entonces, ¿por qué necesitamos usar un término como especial? Solo es otro producto del ego. 4. El ego siempre está dispuesto a sentirse ofendido. El ego te convence de que cualquier cosa que no sea como tú piensas que debería ser es un buen motivo para sentirte ofendido. Esto refuerza la idea de que tú eres mejor que las personas que te ofenden y que Dios está haciendo un trabajo que tú, de algún modo, tienes que corregir. Cuando te sientes ofendido, te enfadas, luchas y proteges tu sensación de ser especial y de estar separado. Tienes que aprender a tratar a los demás como tratarías a un jaguar que estuviera intentando comerte. No te sentirías ofendido por él, dirías. Me gustaría no interponerme en su camino, pero no me siento ofendido porque él sea como es. Así que, así es como tienes que aprender a estar con todas las personas y las cosas del mundo. 5. El ego es cobarde. Me encanta la cita del Dr. Kenneth Wepnick, que fue un maravilloso maestro de un curso de milagros. El ego no es nada más que una creencia y es la creencia en la realidad de la separación. El ego es el falso ser que aparentemente vino a la existencia cuando nos separamos de Dios. Por lo tanto, mientras creamos que la separación es real, el ego estará activo. Una vez que creemos que no hay separación, el ego está acabado. Y la cobardía es la característica del ego porque hará todo lo que esté en su poder para que sigas creyendo que estás separado de todos los demás. El ego opera en base al miedo y la cobardía le aterroriza que llegues a conocer la parte más elevada de ti mismo. Y hará todo lo posible por impedir que mires directamente dentro y sintonices con ese poder interno. El ego tiene miedo de la luz celestial que está dentro de ti, ese conocimiento interno de dicha y paz, porque tu advertencia a él significa que el ego ya no es necesario en tu vida. Tu luz interna transforma la cobardía del ego del mismo modo que el miedo a la oscuridad se transforma cuando enciendes la luz. Dicho de otra manera, el comportamiento cobarde simplemente es un síntoma de tener mucho miedo y el antídoto del miedo es el coraje. El falso yo te bombardea continuamente con la idea de que debes tener más para ser feliz. Te empuja y comparte con otras personas a mirar a todas tus adquisiciones y decir, soy mejor que los demás y más especial porque tengo un coche más nuevo, una casa más grande, ropa más elegante y una pareja más atractiva. Siempre está empujándote a consumir para que puedas reforzar tu separación. Como hemos aprendido, estas ideas son falsas, puesto que la auténtica libertad nunca requiere más. 7. El ego está loco. Una de las definiciones de locura es cuando alguien cree ser algo que no es. Bueno, el ego siempre quiere hacerte creer que tú eres este falso yo, que está separado y es distinto de los demás en todos los sentidos, en lugar de ser algo que está conectado con y es parte de la divinidad a la cual teme más que a ninguna otra cosa. No hay separación. A pesar de la insistencia de tu ego, no estás separado de nadie, no necesitas ser mejor que nadie, ni eres más especial que cualquier otra persona del mundo. Tú eres eso que es eterno e inmutable. Cuando sabes que eres el espíritu, que Dios está dentro de ti, ya no tienes que demostrarte que eres mejor que los demás, ni sentirte ofendido por sus acciones. No estoy diciendo que vayas a necesitar conquistar al ego. Aquí no va a haber lucha. Esto no es una guerra. Más bien tienes que domesticarlo. Entendiendo lo que no eres. Tú no eres tu campo. Tú no eres tu nombre. Tú no eres tu ocupación. Tú no eres ninguna de esas cosas que has llegado a identificar con tu ser. De hecho, eres un alma eterna, una parte de la sabiduría divina. Cuando llegas a conocer y a creer en tu verdadero ser, en lugar de en la idea que tienes de ti mismo, aprendes a confiar en la misma sabiduría que te creó. Cuando alcanzas la conciencia espiritual acrecentada, lo que ésta hace principalmente es deshacer la ilusión de que estás separado. A medida que contemplas las cosas horribles que le pasan a la gente, todas las luchas, la pobreza, todo el hambre, todas las cosas que yo he pasado buena parte de mi vida adulta, tratando de erradicar, entiendes que no sólo nuestra alegría es divina y universal, también lo es nuestro sufrimiento. Todas las cosas que le pasan a uno de nosotros en la vida, nos pasan a todos. Por lo tanto, es esencialmente importante soltar cualquier sensación de nosotros contra ellos. Puedes empezar abandonando la necesidad del ego de estar separado de los demás. Comienza a verte a ti mismo como un miembro de la familia humana. La mano que da recoge, de modo que comparte con tus vecinos e incluso con extraños, como si fueran parte de tu familia, porque lo son. Cada vez que voy a otro país y paso la aduana, pienso en lo tonto que es todo esto. Alguien decidió que había que poner una frontera y aquí estamos ahora, cientos o incluso miles de años después, teniendo que obtener pasaportes y rellenar formularios para pasar de un pedazo de tierra a otro. Hace siglos alguien decidió que tenía que ser así y ahora estamos fijados en esa mentalidad. Por supuesto que tenemos que seguir leyes, regulaciones externas, pero internamente debemos saber que todos estamos conectados. En el fondo todos somos lo mismo. Todos formamos parte de una tribu llamada humanidad. Otra manera de poder seguir soltando esa idea a nosotros contra ellos es darte cuenta de cuántas veces usas el pronombre yo al cabo de una hora. Cuando dejas de enfocarte en ti mismo, considerándote distinto de otras personas, tienes más energía para extender tu conciencia a otros. Cuando te ves a ti mismo en términos de nosotros, como parte del todo, abres un espacio dentro de ti para la energía amorosa que va a crear la libertad de la conciencia superior. Como nosotros somos pensamiento y el universo es pensamiento, la vibración más rápida que tenemos para poder crear o destruir está en nuestra propia mente. Nuestra mente forma parte de la mente universal, de modo que en realidad crear unión y unidad no es difícil para nosotros. Pero el ego intenta con mucho empeño impedir que nos demos cuenta de que tenemos este poder. Al ego le gusta mantenerte distraído de los mensajes de tu conciencia superior que afirman tu capacidad de establecer cambios profundos y duraderos. Te mantiene absorto en asuntos triviales como el café que tienes que tomar por la mañana para poder funcionar, los dulces que tienes que zamparte antes de ir a dormir por la noche. Y todas las distracciones diarias a las que dedicas tanta energía. Preocupaciones insignificantes, como que este informe esté rellenado correctamente, que este plazo de entrega se cumpla o que esas personas estén siguiendo las instrucciones y así sucesivamente acaban ocupando una gran parte de tu tiempo. Una vez que dejas ir todo esto, puedes enfocarte en los mensajes de tu yo superior. Descubrirás que hay un impulso profundo, significativo y poderoso que está en el núcleo de tu ser. Tienes una profunda necesidad de tu propósito, la razón por la que fuiste puesto originalmente en este planeta. También sabes que el propósito guarda relación con la unidad. No tienes nada que ver con la separación u otros afanes superficiales del ego. Tu ser real. Tu ego te dice que tienes que competir y consumir, a fin de probarte a ti mismo. Debes tener más juguetes. Necesitas acumular más, debes conseguir más. Tu ego te dice que el aspecto de tu cuerpo es importante y también cómo hueles y cuántas joyas llevas puestas. Ahí fuera hay todo un mundo de egos lidiando con otros egos, todo el mundo diciendo a todo el mundo lo importantes que son. Pero tú no tienes que acceder a eso. Tú no tienes que decir, sí, pero deberías oír lo que yo hice. Déjame que te cuente. Has de saber que esta autoimportancia no tiene nada que ver con la autoestima. La autoestima es algo dado. No tienes que cuestionar tu autoestima, tu valía, tu confianza en quién eres. Tú eres una creación de Dios. Tú eres divino. Lo que ocurre es que simplemente Dios no tiene favoritos, ni comete errores, ni piensa que nadie es especial. Cuanto menos te absorbes en ti mismo, más libertad tienes. Cuando estás muy pendiente que todas las cosas tienen que ser de cierta manera, eso te arrebata tu libertad. El ego promueve este tipo de apego, mientras que el yo superior no se apega a él. Puede ser útil pensar en el ego como en una sombra. Cuando sales a la luz proyectas una sombra. La sombra, como tu ego, no es real. No puedes agarrarla. Es una ilusión. Lo que es real, por supuesto, es tu yo superior. Conocer tu yo real es maravilloso porque entonces no vives con la sombra ilusoria que siempre está cambiando. Asimismo, miras este envoltorio en el que estás metido y cada pelo gris, cada arruga que aparece es como una pequeña notificación que te recuerda tu muerte. El ego quiere que creas que tu identificación primaria debería ser con tu cuerpo. Para el ego, el suceso más vergonzoso del mundo es la muerte. Pero tú sabes que no eres este cuerpo. Tú eres eso que está observándolo. Tu verdadero ser es eterno e inmutable. Otra manera genial de expresar lo anterior viene del Bhagavad Gita. Nunca naciste. ¿Cómo podrías morir? Nunca has sufrido cambio. ¿Cómo nacido? Eterno, inmutable, inmemorial. Tú no mueres cuando el cuerpo muere. ¿Qué noción tan liberadora? ¿Cuánto te identificas con la parte de ti que es inmutable y eterna en lugar de con el cuerpo que el ego promociona con tanta fuerza? Quiero reforzar este punto. El Dios superior es el yo real. El ego es la sombra. Eso que no cambia nunca. Eso que nunca nació. Eso que es eterno es la parte de ti que está procesando esta lectura ahora mismo. Que está procesando este audio ahora mismo. Es muy importante que recuerdes esto. Cuanto más entro en esta área de conciencia superior y de la conciencia espiritual acrecentada, más asombrado me quedo. Me deja profundamente impresionado conocer el ser real. El Dios interno significa que nunca estás solo. Todo lo que alguna vez hayas necesitado está en ti mismo para ti, en tu abundancia y continúa presentándose. Me gusta ponerlo a prueba en el momento. Es algo así como, de acuerdo, Dios, si realmente estás aquí, prueba con esto. Puedo estar en el proceso de escribir algo que está muy alineado con el propósito sin apegarme a si la gente le va a gustar o no. O si mi editor va a estar contento con ello o si va a entrar en la lista de éxitos de ventas o si voy a ganar dinero. Todas esas cosas ya han salido de mi vida. En estos días me enfoco en escribir desde el corazón. Me planteo esta pregunta una y otra vez más. ¿Cómo puedo salir de mi ego? ¿Cómo puedo servir? Las respuestas me llegan indefectiblemente. Cuando escribo un libro pienso en él aproximadamente durante un año. Voy pensando las ideas en mi mente y cuando estoy preparado para escribir me voy de la oficina y de casa, pero me quedo cerca. Alquilo una habitación grande y la lleno de libros, libros que algunas personas me han enviado, otros que he estado leyendo, unos pocos de los que he oído hablar, aquellos que los editores me envían para que los revise y todo eso. Para mí este proceso ha puesto de relieve que los accidentes no existen, incluso si pienso que un libro no tiene nada que ver conmigo contiene una parte de conciencia. Puedo abrir cualquier libro y encontrar allí mismo exactamente lo que había estado buscando. De modo que me rodeo de todo tipo de cosas y después me detengo en medio de la escritura. Voy allí y tomo un libro al azar. Puedo confiar en que lo que necesite estará allí para mí. Si tú también puedes llegar al punto en que la parte más elevada de ti procese cualquier cosa que se presente en tu vida, ya no estarás a merced del ego. Estarás escuchando a tu yo real. En ese momento ocurrirán cosas asombrosas. Cuando dejas ir y confías se manifiestan todos los milagros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.